Voy a decirte cantando, madre compañera amiga, que te quiero tanto y tanto, que sin ti no viviría Que no esperaré en este mayo, para decirte un te quiero, porque tu a mi dedicaste, días, noches, tiempo entero Hoy que estás conmigo, voy a valorarte, por ser buena madre, compañera amiga Cuantas madrugadas, por mi no dormías, llorando pedías, adiós por mis días Hoy me he dado cuenta, lo que es una madre, que no solamente, en mayo es su día Hoy me he dado cuenta, lo que es una madre, que no solamente, en mayo es su día Nunca tu me dejes, madrecita mía, que si tu me faltas, yo me moriría Quiero estar contigo, viejecita linda, verte mientras vivas, como tu lo hacías Cuando yo era un niño, cuando no sabía, que el amor de madre, es toda la vida Cuando yo era un niño, cuando no sabía, que el amor de madre, es toda la vida Quiero decirte, madre mía, que hoy recién me he dado cuenta, lo incomparable que eres Que desde aquí en adelante, siempre voy a valorarte, hasta que Dios, hasta que Dios nos separe Hoy que ya estoy grande, recién me doy cuenta, lo que es esta joya, este amor sincero De aquí en adelante, no voy a dejarte, yo seré tu guía, por donde camines Hoy me he dado cuenta, lo que es una madre, que no solamente, en mayo es su día Hoy me he dado cuenta, lo que es una madre, que no solamente, en mayo es su día Nunca tú me dejes, madre mía, que si tú me faltas, yo me moriría Quiero estar contigo, viejecita linda, verte mientras vivas, como tu lo hacías Cuando yo era un niño, cuando no sabía, que el amor de madre, es toda la vida Cuando yo era un niño, cuando no sabía, que el amor de madre, es toda la vida Cuando yo era un niño, cuando no sabía, que el amor de madre, es toda la vida